Clima maravilloso, un estadio que se ha adornado para la ocasión, Montilivi vive hoy una fiesta. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomo, una liga que no da respiro. El Girona estará enfrentando al Rayo Vallecano. Gracias Fernando, la verdad que es un placer otra vez estar acá, compartiendo con vos un partido que me parece que va a quedar en los anales de la historia. Así salta al campo el Girona, esta es la formación del Rayo Vallecano. ¡Qué buena moncha metiste! Con este romper el empate se viene, ¡ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el disentado que estábamos, se abrieron y el marcador! Y aquí vemos de vuelta la repetición Fernando, pero mira, a esa distancia es imposible que pueda fallar. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. ¡Vamos, Herrera! Blin con el balón. ¡Herrera! Atentos que esto puede ser peligroso. Víctor Tsingakov. Insiste el hinchado que le pegue. ¡Craria! Intercepción de la pelota. Esto es lateral. ¡Bien! 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 Sigan con. Herrera Cuánta personalidad para aguantar así Pasando la pelota sin desesperarse Pita la falta del árbitro Y ahora qué hace Y por ahora sigue con la pelota Recorta bien y Valaria Buena acción defensiva Herrera Ahí están filtrando la bocha Pero el tiro filtrado termina bien interceptado Eso se llama proteger el balón Señores sigan jugando dijo el árbitro No ha sido penal El público se lo vuelve loco Está mirando el arco pero queda lejos Pero la defensa retoma la posición Unai López Hay opciones de contra Tito más Se han ido volando 45 minutos con el silbato final Descanso Empieza a rodar la pelota Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos Marcos Qu reef Play Tito más Ha logrado recuperarla Raúl de Tomás Ahí tiene con quien apoyarse Pero la defensa logra cortarla nomás Erick García Unai López Oscar Trejo Álvaro García Se abre el abanico de opciones de ataque ahora Solo 20 minutos le están quedando este partido Aplausos para este equipo con una compostura enorme Tratando de espantar el partido con la pelota al pie ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Claro propósito de este equipo Seguir en ataque Aplausos ¡Qué gran intervención! Ya van 38 minutos de la segunda parte Oscar Trejo Muy bien como llega a meter esa pelota Ahí los acaban de frenar Tiene la pelota y cuenta con opciones ¡Tito más! Apenas un minuto de tiempo añadido Se termina el partido Durísima derrota para este equipo en su propio campo La verdad que la sorpresa que podemos esperar Que este equipo marcará algún par de goles Medellín ¡Gracias! Gracias.